En este siguiente vídeo te voy a mostrar escenas, análisis del opening y también acerca del ending. Por si no estás viendo Dragon Ball Daima, te invito a quedarte hasta el final de este vídeo porque vas a conocer algunos misterios acerca de Dragon Ball. Si este vídeo supera la meta de los 300 me gustas, pronto te voy a traer un adelanto del próximo episodio. Podemos observar que Goku y sus amigos han sido convertidos en pequeños, tal como nos plantearon en el capítulo número 1, por lo que está más que confirmado que al principio, tal como Goku, Vegeta y Picoro no pueden utilizar con comodidad sus poderes, por lo que poco a poco van a ir acostumbrándose a sus técnicas y a sus poderes. En lo general no se observa en ninguna parte a Gohan, por lo que Gohan está haciendo todo un misterio en Dragon Ball Daima, pues sabemos que Gohan se encuentra estudiando, por lo que seguramente Gohan no va a tener participación en este anime, pues se supone de que el Kaioshin, tanto como Goku, nos informaron de que Gohan se encuentra estudiando y por los enemigos Gohan había dejado los estudios. Además se supone que por el bien de la trama, Gohan no debería intervenir porque literal es el personaje más poderoso de todos. En esta apertura podemos observar a Glorio junto con Pansy y también el supremo Kaioshin, pero no solamente ellos, pues para sorpresa de todos, Bulma junto con Picoro y también Vegeta van a estar interactuando con estos personajes, por lo que ellos también van a ser partícipe de estas aventuras. Pues podemos ver como Bulma se hace muy amiga de Pansy, y ahora podemos observar a los tres guardianes de las esferas del dragón, estos personajes llamado Tamagami, por lo que la apertura nos muestra que cada uno al parecer se encuentra en un lugar específico, ya que podemos ver la ambientación totalmente distinto, pues como podemos observar uno de estos enemigos se encontraría justamente donde nos mostraron inicialmente muy cerca al palacio de Neva, el Namekusein. El otro guardian se encontraría sumergido en el mar, pero se supone que se trataría de un lugar, un mar del reino demoníaco, y el otro guardian se encontraría en un ambiente caliente, por lo que podemos observar una erupción volcánica. Entonces más o menos ya nos están dando la pista de que Goku junto con sus amigos tendrán que juntar estas esferas del dragón, para solicitar un deseo en especial, que de repente podría hacer revertir el tamaño de Goku junto con sus amigos, o de repente un deseo en especial que en su debido momento ya lo vamos a descubrir. Y bueno, aquí podemos observar a Goku y a sus amigos, por lo que podemos notar que todos los personajes que han interactuado con Majin Buu, fueron convertidos en pequeños, y en el caso de la hija de Krillin, Goten y Trons, fueron convertidos en bebés al igual que Dende, porque te recuerdo que Dende en este tiempo todavía era un niño, por lo que también sería convertido en un bebé. Es curioso la apariencia que posee Mr. Popo, por lo que podemos confirmar de que Mr. Popo proviene del reino de los demonios. Ahora lo curioso es que Dragon Ball Daima, al parecer va a explorar mucho más acerca del supremo rey demoníaco, el padre de Dabura llamado Abura, pues esta imagen que estás observando se trataría de Dabura junto con su padre, por lo que sabemos de que Goma, este personaje buscaría el tercer ojo del rey supremo demoníaco. El tercer ojo le otorgaría poderes especiales, por lo que tal vez Goma con el tercer ojo podría tener una transformación, o simplemente se volverá mucho más poderoso, por lo que Degesu, el supremo Kaioshin, el hermano menor de Shin, estaría ayudando a Goma. Ahora rápidamente un curioso me preguntó, ¿Qué pasó con Goma y Degesu en el futuro de Trons? Se supone de que en el futuro de Trons, las esferas del dragón no existen, por lo que en conclusión, Goma en ese futuro debió ser el rey demonio, el nuevo rey demonio, por lo que no tendría ningún interés en ir a buscar a Trons. De lo contrario, también no tendría sentido, porque Dragon Ball Daima es antes de los eventos de la saga de Bills. Y bueno, ya en el opening podemos observar algunos nuevos enemigos del reino demoníaco, por lo cual Goku los enfrentaría junto con sus amigos Vegeta, Picoro, y también podemos observar que fijamente nos están dando esa referencia de que el supremo Kaioshin tendrá que lidiar con sus hermanos Degesu y Arinsu, por lo que esto podría ser una gran posibilidad para llegar a lo mismo del principio de Dragon Ball Super, pues el supremo Kaioshin como se verá superado por Degesu y Arinsu en nivel de poder seguramente se va a fusionar una vez más con Kibito, por lo que tal vez Majin Buu ya no va a querer hacerle el mismo favor a Kibito Shin de poder separarlos, ya sea de repente porque no quiere, o ya sea porque quizás Majin Buu va a estar durmiendo por mucho tiempo. Ahora más que confirmado, el opening nos mostraría de que Goku con sus amigos se encuentran enfrentando a estos guardianes de las esferas, específicamente podemos observar a Vegeta, a Picoro y también a Goku, por lo que podemos observar a Goku y a Vegeta transformados en Super Saiyajin, incluso entre ellos como que chocan algunos puños, porque seguramente Goku o Vegeta se cruzaron caminos, o solamente puede ser una referencia, quien sabe de repente Goku y Vegeta más adelante también van a intentar acostumbrarse a sus técnicas, a sus poderes, para esto necesitan un poco de entrenamiento con su cuerpo actual. Y por lo demás ya sabemos, pues Goku subiría a la Torre Karin, obtendría una vez más el Báculo Sagrado, por lo que se sabe que gracias a Glorio, un demoníaco en realidad que está en contra de la conspiración de Goma, y de Gesu, pues ayudaría a Goku y a sus amigos. Y bueno, se puede notar claramente en el ending, la participación continua de Bulma, por lo que Akira Toriyama, en esta nueva historia, en este anime, pues quiso darle más protagonismo a sus personajes clásicos, porque sabemos que Goku se aventuró en conocer las esferas del dragón, gracias a Bulma, por esto Bulma tendría mucho protagonismo en esta historia, posiblemente ayudará a Goku a rastrear las esferas del dragón, o cumplirá un rol sumamente importante, por lo que podemos notar que Vegeta permanece muy cerca a Bulma. Entonces concluyendo ya con este video, Vegeta debería proteger a Bulma. En alguna parte de este nuevo opening, también se puede apreciar de que Goku ya se encuentra en su estado normal, por lo que es un hecho que Goku junto con sus amigos, ganarían esta batalla, este enfrentamiento, por esto ya veríamos a Goku y a sus amigos con normalidad, en la historia de Dragon Ball Super. Claro, todo esto en realidad tiene sentido, porque se supone de que, si se trata de un anime, antes de la saga de Bills, pues Goku y sus amigos deberían regresar a la normalidad, y todo indicaría que Goku utilizaría las tres esferas del dragón, creados por el Namekusein llamado Neva. Por cierto y no menos importante, algunos opinan de que Neva es el Namekusein más poderoso, pero en realidad esto no lo es así, sabemos que la raza Namek se divide en dos tipos, donde podemos encontrar al grupo de los guerreros, donde también podemos encontrar al grupo de los Namekusein, que nacen con habilidades excepcionales de magia, pues se supone de que Picoro debería ser el Namekusein más poderoso de todos. Todo esto en cuanto a nivel de poder, porque Picoro es un guerrero, pero si hablamos en nivel de experiencia de la magia, pues Neva por ahora es el más poderoso de todos, pero sabemos que en Dragon Ball Super existe la super esfera del dragón, y sabemos que los Namekianos copiaron de las super esferas del dragón, por lo que en realidad el creador del super Shenlong llamado Sarama, es el Namekusein más poderoso de todos en cuanto a poder mágico. Y bueno, me gustaría leer tu punto de vista, qué te pareció este adelanto, la nueva apertura y el ending con respecto a Dragon Ball Daima. Te pido por favor no olvides pulsar me gusta en este video, y te invito a suscribirte porque pronto te voy a traer el nuevo adelanto del reciente episodio de Dragon Ball Daima.